¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon Y bueno, directamente esto es una pequeña curiosidad Sobre todo para los más coleccionistas Siendo el merchandising Y es que directamente se ha anunciado una nueva línea de figuritas De Pokémon Vienen siendo los peluches De los primeros 151 Pokémon originales Es decir, de la región de Kanto Y es que la primera tanda contará con 30 Pokémon de Kanto Que serán lanzados en Japón Directamente serán lanzados en Japón el 13 de Julio Es decir, ya en Japón están Por si vais a Japón o lo que sea podéis comprarlos Y es que directamente se van a lanzar Los 151 primeros Pokémon Más bien, sobre todo por lo de, ya sabéis El nuevo juego de Pokémon Let's Go Y Pokémon Let's Go Pikachu Entonces pues directamente Van a empezar a lanzar Unas nuevas Nuevos peluches, por así decirlo Que yo ya tengo ganas De que si llegan a Europa Aunque todavía no se sabe nada Poder comprarme por supuesto El de Roble y Arcanine Porque es que no los encuentro Son de edición limitada O vas a un centro Pokémon A otro país O directamente no hay quien encuentre ninguno Y tengo unas ganas increíbles ya De poder tener uno de ellos Y bueno, es que se ha lanzado Una nueva serie especial de peluches Llamada Pokémon Fit Por supuesto ya se encuentra En camino a esos centros Pokémon De Japón este año Directamente estos muñecos Son un poquito más pequeños Comparado con el resto Que se venden normalmente Ya que por así decirlo Entran en la palma de una mano Así que son pequeñitos, pequeñitos Curiosos, ¿no? Por así decirlo Esta nueva serie de Pokémon Fit Está compuesta Como ya he dicho Por los 151 Pokémon originales De canto Y los 30 que se puede ver En las siguientes imágenes Son los que se han lanzado ya El 13 de julio de este año ya Mientras que por supuesto Los 121 restantes Llegarían en el mes de noviembre El precio aproximadamente De cada peluche Son unos 1188 yenes Lo que viene siendo 10 con 70 y tantos 11 dólares aproximadamente Así que si pasamos al euro Ponerle 9 euros 10 euros Pero ya personalmente Depende de cómo esté Un poco el cambio Así que tampoco es que sea Muy muy caro Y que te entre en una mano Pues está curioso, ¿no? Por supuesto Si queréis tener la colección completa Por así decirlo Os costaría unos 179 mil y algo de yenes Lo que viene siendo Unos 1600 dólares Vamos, si ponéis 10 euros Por cada figurita Ya veis que son 1500 euros Si queréis los tener Si los queréis tener todos Pero bueno Al menos los que más os gusten Pues no estarían nada mal, ¿no? Y como ya he dicho al principio Y no me gusta nada Para así decirlo Es que por ahora se desconoce Si estos peluches Llegarían a Occidente O no llegarían todavía a Occidente No se sabe nada De si realmente llegarán O no llegarán Pero bueno Si los están empezando a lanzar ahora En los centros Pokémon de Japón Es de lo más normal Que los demás centros Pokémon Que hay en el resto del mundo Pues también los vayan repartiendo, ¿no? Pero lo ponen Están probando en Japón Si sale bien en Japón Que seguro que saldrá bien Los irán lanzando al resto del mundo Y bueno Pues qué mejor manera, ¿no? A ver si por fin llega Alguno de estos peluches Llega por fin a Europa O incluso llegar a nuestro país Y poder comprar alguno, ¿no? Como ya sabéis en España No hay ningún centro Pokémon Y en París Creo que tampoco hay ningún centro Pokémon Así que bueno Al menos cuando tengamos Un nuevo centro Pokémon Pues al menos Poder ir a comprarlo, ¿no? Así que nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña curiosidad Sobre el mundo del Pokémon Y por supuesto Si queréis tener Pues por supuesto Esos primeros Pokémon Que salieron Pues tener un peluche Pues qué mejor manera, ¿no? Así que nada más Espero que os haya gustado Disfrutar Que estamos en verano Divertiros Descansar Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!